El 112 es un teléfono de acceso libre y gratuito disponible las 24 horas del día, todos los días del año y que recibe en situación de emergencia la alerta de cualquier ciudadano. La Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, en la que se incardina el número de emergencia 112, cuenta con los últimos servicios y con las últimas tecnologías de la comunicación, constituyendo un servicio de referencia para otros países. Las personas que llaman al 112 solicitando ayuda tienen que responder a una serie de preguntas para que el 112 sepa qué es lo que ocurre y dónde ocurre. Es vital la colaboración de los ciudadanos. En función de las preguntas que se les hacen, nosotros podemos clasificar con mayor rapidez el incidente y avisar a los organismos competentes para su resolución. Y de forma telemática se les comunica bien a las fuerzas de seguridad del Estado, a las policías locales, a los servicios sanitarios o a los bomberos, qué es lo que ocurre y en qué dirección. Es muy importante que sigan lo que se llama la conducta PAS, que es proteger, avisar y socorrer. El centro atiende una llamada cada 20 segundos o un incidente cada dos minutos. El 112 es un número europeo de emergencias que está pensado cuando se implantó para que pudiese prestar ayuda a cualquier ciudadano, en este caso de la Unión Europea, que circulase por cualquier Estado perteneciente a la Unión Europea. El 112 atendió unos 277.000 incidentes. El 61% requirió de asistencia sanitaria, mientras que el 67% se comunicó a algún tipo de fuerza de seguridad, a bien policías locales o fuerzas de seguridad del Estado. El 5% más o menos para los servicios de extinción de incendios y rescate. El 4% para los centros provinciales de mando de medio ambiente. Estamos en Twitter y también en Facebook, arroba emfil 112 y en Facebook es centro de emergencias 112 de Castilla y León. El número 112 garantiza que en cada municipio la prestación, la resolución de la emergencia se realice de la manera más eficaz posible.